... Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ha sido usted un hombre de Rajoy? Yo soy un hombre del PP, del PP de Galicia. Rajoy es un militante del PP de Galicia y además es el presidente del partido a nivel nacional. Rajoy es un político y es un caballero. Y en política ser caballero es muy importante. Lo digo porque como últimamente ha habido puñaladas en un lado y en otro, usted estaba en el bando de Rajoy. Si es que hay bando, si es que hay bando. Ha habido un congreso en el partido, ha ganado Rajoy clara y limpiamente. Y por lo tanto hay que estar al lado siempre de los demócratas. Pero no, yo creo que ha habido más ruido que otra cosa. Ha habido, como digo, un congreso en Valencia, se ha presentado a María Rajoy, no se ha presentado a nadie más. Ha ganado limpiamente el congreso con más de un 80% de apoyos. Y yo creo muchísimo en la democracia. Y si alguien quiere ser presidente de algo, lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones y que le voten. Si no, no se puede ser presidente de nada. ¿Usted con un 92%? No, con un 99%. Un 99,2%, eso es 99,2%. Sí, pero bueno, eso era más que un congreso que también era la celebración de la victoria electoral en Galicia. El congreso había que hacerlo en enero. Las elecciones se adelantaron, los socialistas y los nacionalistas adelantaron las elecciones a marzo. Y pensé que no era razonable obligar al partido a que en el mes de enero, 60 días antes de hacer unas elecciones, pues me votase como presidente. Y les propuse dejar el congreso del partido hasta después de las elecciones y rendir cuentas en consecuencia del resultado electoral. El resultado electoral fue mayoría, fue mayoría absoluta. El congreso lo hicimos hace un mes y ese 99% seguro que es fruto, además de la gran victoria electoral que hemos tenido en Galicia. De todas las felicitaciones que recibió, supongo que muchas, ¿cuál es la que le hizo más ilusión? Como presidente de la Junta, el haber ganado las elecciones por mayoría. Ha habido muchas, yo la verdad es que no podría decirle a usted cuál de ellas, pero probablemente las que más ilusión me hicieron fueron de los militantes. De los militantes de base, de aquellos que te abrazaban o te daban la mano y se le llenaban los ojos de lágrimas. De esa gente que lo sintió, que lo vivió, de la gente normal, de la gente sencilla. Esa gente que no tiene nada, que no recibe nada, que no vive de la política y sin embargo que siente los colores del partido. Esa gente es la que más me conmueve. Alguien me había comentado que llamó a su padre para decirle, papá, he ganado las elecciones. Y le dijo, qué bien, también ganó el Depor. Sí, es cierto. Llamé a mi padre cuando ya teníamos el escaño uno por encima de la mayoría absoluta y me contestó así. Mi padre todos los domingos me da el resultado del Depor. Juega, juegue donde juegue. Y ese domingo, como no podía ser de otra forma, además de comentar el triunfo electoral, me comentó que el Depor había ganado. ¿Hay en Galicia la pasión por el Depor que hay en Barcelona por el Barça? Sí, es cierto que el Barça le ha dado muchos más triunfos a Cataluña que el Depor a Galicia. Es cierto que el Barça es un gran equipo, es uno de los mejores equipos del mundo. Y el Depor, pues es uno de los mejores equipos de España. Pero sí, hay una pasión y hay, digamos, el sentirse orgulloso. Es cierto que el Celta, además, es el otro equipo de Galicia, pero en las tres últimas temporadas, pues no va bien. Y de hecho hemos bajado a segunda. Por eso el Depor, hoy por hoy, es el equipo que representa al fútbol gallego. Bueno, digo yo que mandando con mayoría puede hacer uno lo que le dé la gana. No, no. Las mayorías hay que saber interpretarlas. La mayoría no es un cheque en blanco para hacer lo que uno quiera o lo que quieran sus amigos, sus afiliados o sus militantes. No, la mayoría es estar a la altura de la mayoría. La mayoría es gobernar para todos, o al menos intentarlo. Usted dice que esto es gobernar, que no es un hombre solo, sino que es un equipo. Pero usted ha podido elegir el suyo, ¿no? Sí, he tenido la suerte de poder elegir el mío. Creo que el partido es una cosa y el gobierno es otra. El gobierno tiene que estar a disposición de la mayoría del pueblo gallego. Y así como en el partido tiene unos cauces de participación distintas, el gobierno al final es la decisión del presidente. Y es el presidente el que le corresponde la dirección y la coordinación del gobierno. Y en eso el partido lo ha entendido y hemos hecho un gobierno muy austero, un gobierno corto, con un 25% menos de consellerías, con un 50% menos de altos cargos. Y hemos hecho un gobierno que yo creo que responde a las necesidades y al cambio generacional que en política estamos haciendo en Galicia. Bueno, ¿a usted tampoco le han regalado nada? No, no, a usted. En estas cosas nadie regala nada. Hay que presentarse a las elecciones y obtener votos. Y los votos no se regalan, los votos se prestan durante un tiempo, a veces se retiran y otras veces se ratifican. ¿Y en todo esto la relación con Turiño ha quedado destrozada o han quedado a nivel personal? ¿Hay relación o...? No, al contrario. Yo le he expresado al expresidente mi respeto. Después de las elecciones le he expresado mi respeto y le he dicho que para mí forma parte del patrimonio de Galicia. Cualquier expresidente de una comunidad autónoma debe tener un respeto. Y yo desde luego se lo tengo al expresidente de la Asunción de Galicia, el señor Turiño. ¿Ha encontrado, antes se decía, muchas cosas debajo de las alfombras? ¿Se ha encontrado muchas cosas por hacer? ¿Ha encontrado la casa medio limpia? He encontrado un presupuesto que falta mucho dinero. He encontrado un presupuesto con 1.200 millones de euros de déficit entre los ingresos que estaban previstos y que al final no se van a realizar porque ha bajado la recaudación de impuestos y ya se sabía que iba a bajar. Y he encontrado un presupuesto con mucho gasto sin presupuestar. El gasto en recetas médicas, el gasto en trienios y en guardias médicas, el gasto en incendios, el gasto en la ley de dependencia. Tenemos más de 100 millones de euros, 16.000 millones de pesetas, de déficit para pagar ya no a todos los dependientes, sino solo a los grandes dependientes gallegos. He encontrado un presupuesto con 200.000 millones de pesetas, 1.200 millones de euros de déficit. Uno, un euro de cada 10 de la Junta de Galicia es falso. Es decir, el 10% de nuestro presupuesto no tiene consignación presupuestaria. ¿Considera que Galicia había perdido el tren? Galicia se había metido en una dirección equivocada. Galicia había ganado el Partido Popular claramente en el año 2005. Habíamos ganado, tan solo nos faltó un escaño para la mayoría absoluta. Hubo un gobierno producto de una coalición democrática sin duda, legal, legítima, que es ponerse todos de acuerdo para que no gobierne el que gane, a pesar de que el que gane le falte solo un escaño para la mayoría. Y no se dieron cuenta los socialistas y los nacionalistas que había que respetar mucho a la mitad del electorado que había votado el PP. Y gobernaron Galicia solamente para su electorado. Incluso no para todo su electorado. Y lo que ocurrió es que a la inestabilidad política que se vivió durante los cuatro años de Galicia se le unió la inestabilidad económica que estamos viviendo en Galicia, en Cataluña y en el conjunto España. Y esa inestabilidad política y económica ha llevado a que el pueblo gallego le diese la confianza al partido mayoritario, al PP, para que al menos devuelva la estabilidad política y desde la estabilidad política buscar mayor estabilidad económica que la que estamos en este momento. Por tanto, la pregunta, sí o no, el bipartidismo en Galicia fue un error, sí que lo fue. Sin duda, sí lo fue. Sí lo fue porque no había un presidente, sino que había un presidente reo de las exigencias del partido minoritario de los nacionalistas. No había, en consecuencia, un liderazgo. La mitad del gobierno no despachaba con el presidente de la Junta, los nacionalistas despachaban con el vicepresidente. Y al final, claro, imagínese usted, no... Lo describió muy bien el portavoz del Partido Socialista hace unos años. Dijo un día, en un arranque de sinceridad, lo que no se puede es ser gobierno por la mañana y oposición por la tarde. Eso era lo que era el bipartito en Galicia.